Hola amigos experimentadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero mostrar como hacer esta espectacular guitarra eléctrica utilizando el software FreeCAD. Bueno, comencemos. Lo primero que hay que hacer es crear un nuevo archivo. Entonces vamos a herramientas, vamos a administrador de complementos y allí buscamos el complemento que buscamos, que necesitamos para nuestras guitarras que se llama MARS. M-A-R-Z. Y aquí está MARS. Después le damos clic en instalar, actualizar el seleccionado. Esperamos a que termine de instalarlo, termine de descargarlo. Y luego aquí ya nos dice que pues lo termino de instalar, que el entorno de trabajo se ha instalado. Así que ahora lo que toca hacer es cerrar para que se reinicie el software y se puedan aplicar los cambios. Seguimos en cerrar, le damos clic en OK. Como vemos pues nos reinicia el FreeCAD. Si no has hecho esto, pues le damos a crear nuevo. Y después de eso pues ya podemos movernos al entorno, al módulo de MARS GITAR. Si no has hecho esto, pues le damos clic en crear instrumento. Le damos clic en crear cuerpo de guitarra o Create Guitar Body. O Create Neck para crear el cuello. Como ven acá nos crea una tabla cuadrada. Y algo muy parecido va a ocurrir si le damos Create Neck. Como ven pues nos crea un cuerpo y un cuello bastante sin forma. Y para darle forma a esto, pues se puede utilizar un archivo que se llama archivo.svg. Se puede utilizar estos botones que dicen Import, AddStack, Port, Inlays, Port, BodyShade.svg. ¿Qué es el svg? El svg es un archivo que tenemos por acá. Ese archivo está en la página del creador. Ese archivo se puede modificar. Es un archivo donde se detalla la forma de la guitarra, la forma del cuerpo, la forma del cuello. Tenemos por ejemplo este, que lo descargué en la misma página del creador del complemento, creador del módulo. Como pueden ver este archivo .svg, samples, no sé qué, vari.svg. Es un archivo que tiene un dibujo de una guitarra con el contorno, con los bolsillos, con una línea de referencia media. Y bueno, lo que vamos a hacer es a cargar ese archivo utilizando Import, BodyShape, Svg. Entonces le damos clic allí, luego buscamos el archivo .svg. Entonces lo que hacemos es buscar el archivo, seleccionarlo, darle clic en Abrir. Y después de eso esperamos un momentico, un momentico que procese. Y de repente... Bueno, se demora un tiempito, no mucho. Y es que mi computador ya es un poquito viejo. Así que perdonarán un poquito la demora, pero ya está. Como ven ya, creamos el cuerpo de la guitarra. Ahora vamos a crear esta cabecita de acá. Utilizando el botón que dice Import, Headstock, Shape, Svg. Y lo mismo. Vamos, buscamos el archivo. Ahí dice Sample, Custom, Headstock, Svg. Le damos clic en Abrir. Y listo, como pueden ver, ya nos cambió acá la forma. De la cabeza. Ya tiene una vez listos todos los huecos. Y tiene listo un grabado ahí. Veamos también este archivo. Como pueden ver también tiene un contorno. También tiene la línea media de referencia. Y también tiene los agujeros y los bolsillos. Como ven, pues ahí queda ya con los agujeros para poner los cositos para afinar la guitarra. Y pues también se le puede colocar esta otra cosa que se llama los inlets. Para esto se utiliza exactamente el mismo procedimiento. Y amigos, algo muy importante a tener en cuenta es que cambiando la forma del Svg se puede cambiar la forma de la guitarra. Por ejemplo, creo que se le puede dibujar otro contorno distinto. Pero pues yo no lo voy a hacer. Porque no soy muy bueno manejando Inkscape. Así que pues... Lo que voy a hacer es a modificarlo acá un poquito. Moviéndole esto por acá. Otro poquito por acá. Tan 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 tan. Luego, pues ya con eso creo que es suficiente para poder modificarlo. Así que le doy clic en Guardar. Guardar como. Coloco el mismo, pero con nombre 2. Le doy Guardar. Y luego acá en Freecast le doy otra vez Import Body Shape. En Svg. Y pues busco otra vez el archivo. Y lo mismo le doy a Abrir. Y luego eso pues... Ya con eso debería ser suficiente para que quede... Y sí, así es, caballeros. Hemos logrado cambiar la forma del cuerpo de la guitarra. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Si les gustó no olviden darme un poderoso like. Y suscribirse. Este canal se llama Experimento de Rafa Gik 2013. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Gracias. Gracias.